Ay soy Youtubers, vamos a un mandado Vamos a entregar una cotización de un vidrio A ver si lo quieren ponerse nuevo Vamos a ver si esta Vamos Esta haciendo calor eh Vamos pues Ey se me dice que esta vamos a hacer el vidrio De acrílico Hermoso no se Quiero aqui Vamos a ver Ay que calor, ahora si se siente maciza Ahora si se siente la colorona Bárbara No quemo Y ahorita secamos el molde del vidrio Para ver si lo puedo hacer en acrílico O no se si me quiera comprar Como sea Me llevo el plumón No hay que calor No hay que calor No hay que calor Vamos a ver si, compra el libro, o sea, somos de Felicux Vamos a ver si, vamos a ver, MrRoy Esto es miletreo, no se si se alcanza a ver de afuera, a ver, déjame ver. Este es el vidrio, a ver si lo venden de nuevo, pero a lo mejor no tienen dinero para comprarlo. Vamos a poner uno de aquí, y con esto vamos a hacer el molde. Vamos a poner uno de aquí. 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 Ese campeón ¿Qué tal de calor? ¿Qué tal de calor? ¿Cómo ves? ¿Hirviéndolo? ¿Dónde está Ramón? Ramón se fue a entrar Hasta mañana Hasta mañana llega Deja tu papel con él Con usted Le dice que Ya no lo voy a mirar Ah ya no lo voy a mirar ahora Le dice de todo modo que el vidrio Ya que le quedaron un vidrio que vale 90 baros Aquí está aire Le dice más o menos que Dice en serio Si de todo modo si lo ve le dice Si de todo modo si lo ve le dice Si de todo modo se lo va a poner Ahí en su sábado Ándele Ahí se lo pone Le dice Le dice que el El 86 Creo ahí dice Ahí se lo pone La camioneta que ya no viene va Bueno no Le voy a sacar un molde No creo No creo Digo que Digo que Digo que se iba ahí Y luego pasó otra vez Pero yo creo que Ahora se va Si No estoy seguro Pero Pero Si No Ya no creo que Digo que Le dice que Eso vale el vidrio Ya Eso vale el vidrio Lo iba a hacer de acrílico Pero no se si lo quiera comprar No 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 se si lo quiera comprar No se si Cuesta más barato Lo quiera hacer Cuesta más barato ¿Cómo? Lo que es más barato Lo que es de acrílico Porque el acrílico Es con el que tiene Pedro Las Peceras Ahí está Ya Ya ni le pregunte De una vez Vaya haciendo de acrílico No 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 Esa pregunta Ni se pregunta Si 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 De plástico De huele Si 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 Pongale ese Pongale un pinche cartón Si Pongale ese Pongale ese Pongale un pinche cartón A usted Que le valga Si 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 No No Ya Ya rentaron aquí Un lado Ya campeón Ya Ahí Es un Mobu Home Es un Mobu Home Ya A ver Y usted ya no está adentro ¿Está aquí afuera? ¿Está afuera? Sí Está muy tranquilo Porque aquí le queda todo fuerte ¿Qué primo? Digo que ya está aquí Las cosas de afuera listas para lavar Ya Nos van a echar el carrito De la venta para dentro Ah está bien Hay todo Tengo todo De agua Ah está bien No Es que el otro día Alguien lo que ven Dice madre Me está probando El Skinny Clean Dice madre Me dijo Me dijo Me dijo Me dijo No 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 Es que me preguntó No 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 Llegaron sube de 500 Ya está allá Si los que me están llegando Se los quiere agarrar Se los quiere agarrar ¿Sabes qué? Diría campeón agarre jales No de lavar O sea si de lavar pero Todo el detalle se cobra como en 200 barons Si Es que nadie quiere pagar eso Si nadie quiere pagar eso ¿Cuánto cobran? Aquí nada Yo me sugerí primo Con 60 bolas estoy pulizando Adentro y pulizando Y quedando por fuera machín Y la pulida y sacando rayas Y ni así quiere Ya está como Tijuana Me di un vato de base Me hace paros a veces Y cuando me quedan Ahí está muy chafo Y ahí tengo un chingarido Cuando me quieras llevar tu carro Yo también hacía eso Y quizá ¿Cuánto? A ver ¿Cuánto estás cobrando tú por el día? Le dije No pendejo Y ni nos llevamos así No nos llevamos así Y me dice No es bien pendejo No pues si le da la diversidad No pero para que el cliente se está bien Para que el cliente se está bien Para que el cliente se está bien Para el cliente se está bien Ya clientándose Ese es mi plan pues Pero por que el cliente se está bien Y no se me hace gacho Porque como te digo Estoy aquí con gente conocida Tengo la confianza en el don Y mi primo Y el otro pinche hater también Pero como te digo Si me sale más jale Yo no voy a Tampoco hacerme concha Yo también tengo que darle una jerecita O algo Si quiere el grupo también No le voy a rogar Pero tú oye Porque pinche Ramón Y porque el señor no tiene chingada No, que no estoy cagando de palo Ah, que sea que es gratis No paga renta No paga nada No, no, no Mi tío sabe Yo ayudo más que Pero es otro pinche vato Que se emputa Porque él no tiene jale La chingada Y me miras Eh, güey No quieres ayudar A mi niño Le digo ¿Me quieres ayudar? Así le hacen Yo no hago eso Yo no hago eso Pedro, también Pedro Le digo a Peter Hey, Peter Yo no soy primo Primo Yo no soy peor primo Yo en esta vida Te nací para hacer Una excelencia yo primo A ver, espérense A su excelencia Y así era Y así Mira, y era ahí Si no va a hacer nada Ni desde el puto Que te digo Llega y se sienta A comer Llega y agarra de comer Y llegue y se sienta Y le digo primo Si no tiene negocio aquí primo Vaya, se me deja a la bella Porque ya no Que me lo vayas Toma ahí, coma ya Y esto mire Llega y deja mi chingada Ahí como si una chifría güey Acabando de limpiar yo güey Es el pedo que me Puta Ey, diciendo mi pinches primo Me empaquen al culero En vez de echarme Como yo no soy Como yo les trago a Puerto Rico Si hasta me dan ganas de decirle a Vitor Hugo A su hermano Este güey No nos cambie muy bien O sea que Nada pues Usted tiene su onda y yo la mía Pero si es mi primo y la chingada Y este güey Tiene más noción de De Del business pues Tiene más ambición Pero No quiero decirle nada Porque la verdad Si se algo aquí Va a involucrar a su hermano Ahí quiere meter a ese y a este otro Para mí ese ya no No se hace No se hace Campeón Dígale que si quieren polarizarle un poco a poco Sale Ya, 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 ya Ahí tengo el kit Ah Sale Sale Es que el principal es el que van a ver Güey Es una de las víctimas Las víctimas Esa es la Dígale que Porque yo les he hecho clear O sea clear del Del este Le salen 50 cada foco Campeón ¿A poco? Sí 50 cada foco Y tiene garantía de dos años De que brilla Campeón Y de ahí De los 50 baros Usted se lleva un 30 ton Cuenta bolas No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No te necesitan cobrar El 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 trabajo Campeón Usted para que les vaya diciendo De una vez Dígale que ¿Cómo lo quieres? Con clear Dígale tenemos clear Tenemos de ¿No? Los ventos están paradas Con clear la de Es fácil, hay una de los muchachistas La de la Florexastracia ¿Me leo? Eh ¿Quieres decir el senador Hacer un comento? Ah Cieres ¿Fuera? A ver A ver a ese silencio clear campeón le queda brillosito perrón así está bien pero cuando se le echa el clima brilloso 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 no tiene garantía de dos años no tiene que echarle con pistola con un piquito con un bote hay un bote ahí tengo bote o tengo pistola es más grueso esta madre así como lo pulió usted va a durar como seis meses y se va a apacar entonces necesita la protección del clima pues ahí tiene que ver esta madre es lo que le echa el chero es lo que hice ahi esta mire este? adentro de la bolsa de la caja ahi en la esquina primo mire donde esta el chero dice el chero ahi esta ya si 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 Potecaico compró todo el kit si si quiere como dice si quiere así perrón su tonta se les echa el clima como esto de la pintura campeón ahi como este que se le echa el clima no yo se yo se pero tambien cuando lo vayas te ve otra vez va a ocupar la acetona y va a redentir el vidrio si pues se lija se lija nomas no tambien se lija para no echarle acetona porque la acetona madre ha del plástico ya lo va a redentir eh asi es como su oye aqui esta el chero oye deberia de ponerle un letrado que pule focos tampoco se lo puse de jale mire te estoy diciendo que si yo no lo sabía apenas se duran hasta ahora apenas yo tengo todo oye voy a ponerle la que saben que diga todo oye jale y todo los precios mire si cae de pulido cobra 100 y son 30 para usted 30 para usted y lo hacemos con clear osea con la pistola y todo ese pedo para que el cliente vea que esta uno y yo tengo tengo la pistola tengo el clear tengo el cleaner tengo todo la cosa es que nomas usted agarra el cliente siendo ocupado me hablen bueno si no necesito a cabrón yo se esta cabrón yo se yo se si no si no vejo así como ahorita ya si de suena vuelta ándele paso no se presione si mire aquí asómbese si me hubiera ocupado déme si una vuelta ahora ahora si quiere estando aquí usted les explica si yo este rato habla con él es todo lo que te me dice habla con él esto como usted lleva feria osea acá dejale que yo haga por eso por eso por eso pero ya usted les explica más bien lo que le puede hacer ya si lo hacemos entre los dos mitad y mitad yo voy a andar ocupado acá en este perro si luego yo pero si yo no estoy haciendo nada en este momento pues le ayuda ándele pero si yo lo hago todo usted se lleva el 30% ahí esta como sea 30% para que usted saque también para que ya usted sea como dueño de negocio entonces ándele entonces yo mañana voy a salir dos días mañana porque mañana eso de las 11 10 o 12 yo voy a venir no muy muy tan temprano como a las 8 y media voy a estar aquí más temprano y ya de ahí pues mira usted mira para afuera porque si van a haber gente porque me dieron que hora no pudieron venir la hora pero van a venir mañana pero hay unos unos si me fijé tienen las 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 já sí o y y ahora v si quiere puedo hacer un letrero donde diga que Jack Alzheimer hay restauración luego ahí usted lo pone cuando usted quiera si quiere o si no lo hace usted yo lo puedo hacer o usted como usted quiere yo no quiero dejarle no quiero dejarle a mis clientes chingaderas por eso no te digo no sé si hay otros que reaccione diferente o me entiendes como irá esta mente si quiere le podemos hacer una prueba en uno no pero no se siquiera el vato no no pues eso después y ahí usted vaya se acomodando ahí tengo mi caso yo si quiere pullo una a la mitad y la otra no para que vea no pues si haciéndose la haciendo el nivel una ya tiene que ser la otra pero osea que primero pues preguntarle al vato si no puedo pulir la de la camioneta de Ramón para que se de una idea para que la gente pues mañana se lo voy a lavar mañana se lo voy a lavar entonces mañana vengo yo le digo esto porque en eso de pulir focos en cargos hay ferias no tiene que andar lavando por 40 o 60 en un pulido de focos son 100 baros 100 baros así de chingazote tengo chingues de 100 baros entonces ahora yo tengo todo lo de pulir por eso esa es la ventaja que no es que compra nada ni fina ni clear ni secante ni compresor ni nada osea yo tengo la pistolilla ahí todo todo ready entonces no puede aprovechar eso porque aquí usted tiene el negocio usted ya la tiene aquí hecha ya la tiene aquí ya no agrada si no lo aprovecho y ya van a ir para ver y de todos modos de los tales que haga usted ya va a su feria ya sea que me ayude ya sea que yo le ayude o si hay feria entonces si ahí le va pensando si quiere yo le hago un letrero si quiere haganlo a usted ahí tengo la pintura de que diga Headlight Restorecho haga lo que diga lo ponemos ahí nomas que sale no quiero mucho hacer muchos burotes porque no quiero que me vayan a correr no quiero que ya estas haciendo un tropeo pensabamos que no vas a hacer tu o algo hay acá escondidillas con mucho mitote pero con los clientes acá las órdenes hacemos también esto ahora también si va a hacer los leds de vidrio chuladas es que mira tenemos dos acá de atrás es una de una compañía puede hacerlo ya no te lavo el carro aquí échase tu poquito a poquito va a llevarse unos para allá oye ahorita lo que estoy arreglando acá por lo menos vamos a los pinches vidrios pero pronto no hay que abrazarlo tampoco no y aquí puede hacer uno Headlight Restorecho por lo que sea pero porque esta acá cabrón dicen que el desempleo viene cabrón dicen que no va a haber trabajo y que no va a haber encarnado entonces el que no se aliste pues esta cabrón esta cabrón como ¿estás dormido todos los días? pues ahí estuvieron cotorreando bien ya tenia su cotorreo y ahora está dormido ¿quién estaba? Es el de una camioneta verde Una Suburban Una Suburban Campeón, quiere que mañana me traiga el steamer para calarlo No cobro nada, para que vea como jala Para que vea como jala Venga primero y luego hablamos Venga primero y luego hablamos y ver que pedo y el otro trae Si ve el steamer usted lo puede ofrecer Sabes que tanto por el superazo Andele es lo que le digo pero ya si lo ve Porque ahorita no se lo imagina Entonces ya mañana me lo puedo traer Lo ve como jala y usted puede ofrecer un precio Andele Entonces mañana me lo traigo Y lo calamos No me tienen que pagar nada ni nada Lo que quiere es que lo vea como jala Entonces ya que lo vea como jala usted puede decirle No pasado es que por lavar estos tapetes con steamer Dos cincuenta, dos varos y te queda perro Si no Ah pero ya que usted lo vea jala Ya que los he posado Si Entonces la cosa es Que no se le caiga el negocio Que no se le caiga el negocio ¡Ey! ¡Bien! Un saludo Pues sí One Un saludo Tum ¿Como? ¿La chela? No, no, no tomo aquí en California, no, donde tomo es en Tijuana. Ah, yo, ¿y eso? No, pues es que me aloco yo con la cerveza, campeón. No se ha fijado que hay gente que no sabe tomar. No, no, no. Ah, pues yo soy de esos güeyes que toman y se transforman. Sí, 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 luego empiezan a correr carros y rancones y la música. Yo con el pinche licorio. Eh, cada quien tiene su debilidad, ah. Sí, ándale. Pero es que así el día no sé ni qué pedo hizo. Ándale, así estoy yo. Exactamente. No, por eso no tomo. Yo veo que aquí todo es ticket. Hombre, cállese. Aquí todo es ticket, que sí, guay, que quise, que chingado. Sí, guay, que pinche. Hasta caminando. Hasta en la bicicleta, campeón. Sí. La bicicleta de atrás me pararon y me dijeron, ah, no puedes andar así. Y tomado, ah. No, aquí en Chocó, se me hizo un putazo. Sí. Y Chocó contra no sé qué chingados le cobraban lo que chocó. Lo que chocó, lo que pagó. Como si hubiera chocado una casa, guay. Sí, como si hubiera chocado un carro. No, a ver, sí o algo. Ah, está cabrona. Aquí las leyes están cabronas, campeón. Sí, pero no te pasa bien, te lo dices. Sí. Por eso no tomo aquí, campeón. Hace muy bien. Sí. Sele seca como cumbo. Sele seca la pincha. Sí. Ah, pero si usted ya la controla. ¿Quiere? ¿Quiere? Usted ya la controla ¿Cuánto va a ser? Por una pichora Buenas tardes Ya está casi acabado Llévatelo ¿Quiere cherries? No, ahorita no Me acabo de comer Me gustan bien frillosas las cherries Trae su Ceviche Trae su ¿Quiere comer? No, está bien Hey, pero estoy como Ramón Pues es el método de Ramón Pues madero primero Ya es que Valle agarra un estimado de un jale Y no hay primero Lo chinga A huevo tiene que hacerlo Ya no le dicen que sí Ya anda tomando pato Es el campeón Buenas tardes Tienes los tiros opacos Este vato los pulen Cuando quieras Interesado Ya pulido campeón Los dos con garantía de dos años Que no se opaque otra vez le salen 50 cada uno Campeón Cuando se anime aquí vamos a estar con el En cuanto a Ramón pero quedan perros Con Clear Se les echa Clear Se les quita toda la suciedad con lija Se les echa el Clear Demóculos Quanto menor Se les yPan On que seventy adas Que Y Que Como Que Tip región La Paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video